En esta oportunidad, FENASCOL se dirige a todo el país con un inmenso olor en el alma. Este gran líder sordo de nuestro país ha fallecido. Edgar Rodríguez, un gran activista desde los comienzos de la Sociedad de Sordos de Bogotá, hoy SORDEVOC, fue un ejemplo para muchos líderes sordos del país. Edgar fue miembro activo del comité fundador de FENASCOL. Su deseo era que Colombia contara con la federación e impulsó esto. Siempre soñó con la Unión Nacional de la Comunidad Sorda. Y así fue gracias al apoyo brindado. FENASCOL expresa condolencias a su familia, en especial a su esposa Socorro y su hija Edith. Reciban un abrazo de consuelo y las acompañamos en este triste momento. FENASCOL nunca olvida que después de su fundación, SORDEVOC ha plantado semillas a lo largo del país que se ven reflejadas en las asociaciones de sordos hoy. Edgar siempre fue un gestor, una persona muy activa, que aún a pesar de los años, mientras sus fuerzas se lo permitieron, fue un miembro activo de la asociación, siempre mostrando su pasión por ella y su apoyo incondicional a FENASCOL. Por esto, esperamos que muchos jóvenes sordos imiten su gran ejemplo, como gestor y líder de la comunidad. Quien se caracterizó por su dechado positivo en todo momento, legado que ha dejado a su esposa e hija, y a los jóvenes sordos de Bogotá, y por qué no, del país. Reitero, FENASCOL lamenta profundamente su muerte y acompaña a su familia. Gracias y hasta luego.